El Ministerio de Transporte e Infraestructura inauguró el puente El Jícaro de 60 metros de longitud en el departamento de Nueva Segovia. El antiguo puente había quedado fuertemente vulnerado. Su estructura había sufrido un socavamiento importante y amenazaba con desplomarse provocando el corte de la comunicación entre el Jícaro, las comunidades del norte y Murra. Pero aquí está la respuesta de nuestro buen gobierno. Aquí está un nuevo, sólido, fuerte puente de concreto reforzado para que dure muchísimos años en beneficio de estas poblaciones. Entregamos a las familias y comunidades de Nueva Segovia este nuevo puente Jícaro que incluye andenes peatonales, señalización horizontal y vertical, defensas metálicas, barreras tipo New Jersey para garantizar la seguridad de todos los protagonistas en esta importantísima vía de conexión terrestre. El titular del MTI mencionó que el gobierno de Nicaragua ha construido 27 puentes y caja puente en Nueva Segovia. Estos son ya 27 puentes y caja puentes los que hemos construido en Nueva Segovia, incluyendo el histórico puente Guigulí de 313 metros de longitud, una obra de trascendencia fundamental para nuestro país que vincula definitivamente a Nueva Segovia con Ginoteca de manera estable y segura para todas sus operaciones vitales. También queremos destacar que hemos logrado en estos últimos años conectar a la red vial troncal a seis importantísimos municipios de Nueva Segovia. Antes estuvieron en el olvido, antes estuvieron aislados del progreso y de las posibilidades de un desarrollo humano más serio, más profundo. Hoy, con nuestro buen gobierno sandinista, los municipios del Jícaro, de Quilalí, Huigulí, Murra, Ciudad Antigua, están vinculados de manera permanente, estable, segura, por modernísimas carreteras a la red vial troncal. Hoy es un día de alegría en este municipio donde estamos inaugurando esta gran obra, otra victoria más del pueblo nicaragüense. Hoy qué emoción estar inaugurando otra mega obra para nuestro municipio, este puente de 60 metros de longitud, donde ni siquiera lo soñamos, solo lo pensábamos. Hoy es una realidad porque sabemos que tenemos un buen gobierno. Los pobladores expresaron sentirse contentos con esta obra vial. Teníamos muchas dificultades en lo que es el transporte, para transportar lo que es los productos de los otros municipios hacia lo que es la cabecera departamental. Muy contentos ya que por medio de este proyecto vamos a tener más accesibilidad al transporte, a lo que son los municipios de Murra y municipios de Jalapa. El puente que teníamos antes era solo de una vía, parece que ahora son de dos villas, más acceso a la producción. Solamente el que no ve, es que dice que no sirve. Antes, después de Dios, él, ya sabe que es Daniel, no hay otro. Es el único que nos puede dar más seguridad, más amor, más trabajo, más por venir para nuestros hijos, por venir el día de mañana, el futuro. Con este nuevo viaducto, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantiza la transitabilidad estable y segura de 48 mil protagonistas.